En ningún momento mando a callar a nadie, hemos tenido que soportar de la bancada al Frente Amplio que nos digan ignorantes y de todo un poco, así que a mí no me vengan con cosas raras y sí, lamentablemente el señor Edil me va a tener que escuchar todas las sesiones hablar porque yo estoy muy convencida, de parte para eso me votó la gente, para estar en este lugar. Si no le gusta mi forma, lo lamento mucho que se tape los oídos. Y en cuanto a este tema, vuelvo a decir, si alguien puede creer que 75.000 euros puede salir, realmente está muy errado con los costos de las cosas, entiendo que lo quieran por escrito, pero la verdad no me parece lógico, el planteo sinceramente lo voy a decir, no me parece lógico. Ya se fue discutido en comisión, quizás las cosas tengan que discutirse un poco más profundamente en comisión, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, yo la verdad estoy asombrada por lo que estoy escuchando y sinceramente lamento todo lo que estoy escuchando respecto a actitudes que son propias de un legislador departamental. A mí me dijeron para hablar, hoy particularmente no puedo hablar mucho, pero para eso me eligieron y si no me quieren escuchar, bueno, paciencia. Yo tampoco quisiera escuchar muchas pavadas que escucho y sin embargo las tengo que escuchar.